Según el propio Martínez Salgado, estuvo con el Señor de los Cielos, en la casa de este el mismo día que se designó al general, Jesús Gutiérrez Rebollo, como jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Organizaciones del Negocio, en diciembre de 1996. Según Armando Martínez Salgado, ese día amado Carrillo Fuentes, estaba eufórico con la noticia. Se calcula que en distintos niveles, unas 400 personas participaban de alguna forma, en el esquema de protección de Amado Carrillo y Juan José Esparragosa en Morelos. De ellos, 300 eran personal operativo, quienes bajo el control de Martínez Salgado, completaban sus ingresos con la participación en distintas privaciones, lo que explicaba el número tan elevado de estos en el estado.